Bienvenidos Rocket al primer video de información de Rocket League del año y bueno pues por fin sacaron información nueva ya saben que tienen algo llamado Roadmap en inglés que en español sería como los planes que tienen para Rocket League en los siguientes meses y sacaron la primera actualización de 2019 de ese contenido que tienen pensado sacar y pues son cosas para febrero y marzo ¿vale? pero bueno espero que les guste este ya saben que si quieren que lo siga informando apoyen el video, no olviden dejar tu like, comentar que les parece la información y los premios de temporada que también los veremos de una vez hoy y pues si aún no están suscritos les gustaría que se suscriban ¿vale? me ayudarán muchísimo y si tienen amigos que les gusta Rocket League igual pásenles el video quería dar un aviso rápido para los que me siguen y pues es que tengo redes sociales por si quieren seguirme también en ellas en Twitter estoy como arroba rocket-gp y en Facebook pueden buscarme así como se llama el canal rocket-gp y les aparecería mi página casi no publico nada aún porque no hay gente que me siga pero si empiezan a seguirme pues ya empezaré a hacer avisos por esas páginas si algún día no puedo hacer video ahí diré por qué para estar en contacto y platicándolo con ustedes ¿vale? sin más pues vamos con la info primavera de 2019 y premios de la temporada 9 bueno a ver el día de hoy veremos lo que podremos esperar en el juego en febrero y marzo en febrero el fin de la temporada competitiva 9 y sus premios obviamente el comienzo de la temporada competitiva 10 va a haber un nuevo evento dentro del juego así como los de frosty fest haunted hallows etc no sé si habían hecho uno de estos el año pasado así en febrero no me acuerdo y una nueva opción que es lista de amigos que antes se llamaba rocket id o rocket id y un sistema para crear grupos crossplay ya saben que ahorita ya hay crossplay en todas las plataformas pero si quieres crear un grupo con tus amigos solo puede ser gente de tu consola pues bueno con esa opción podrás hacer grupos con gente de otras consolas se va a lanzar una nueva caja y va a haber más música dentro del juego nueva obviamente son planes que tienen para ese mes pero como pasó con el rocket id que iba a salir desde noviembre pasado y pues se ha ido atrasando o sea puede haber cambios ¿no? pero en principio estas son las fechas que tienen o sea todo esto va a salir en febrero y en marzo tendremos un nuevo DLC premium licenciado ya veremos que es y el fin del rocket pass 2 aún tienen más cosas para los siguientes meses pero pues aún no las dirán una de ellas es el rocket pass 3 que llegará con un nuevo sistema de challenge de retos que van a irlo revelando con el tiempo y bueno pues los que siguen mi canal sabrán que en un video que hice en diciembre de 2019 hablé de cosas que quería ver en rocket league y una de ellas era referente a los siguientes rocket pass y era que hubiera retos así como en Fortnite que haces logros específicos y te dan más experiencia pues parece que vieron mi video y lo van a hacer entonces ya veremos como es eso ¿no? ya saben que los iré informando y vamos con los premios de la temporada 9 aún quedan un par de semanas y ya es tiempo de hablar de premios otra vez tal vez a muchos no les guste pero son ruedas de nuevo y bueno ya de fondo pondré una imagen para que las vayan viendo mientras les comento ya saben cómo se ganan y eso ¿no? no están mal la verdad a mí me gustan sobre todo la de campeón y la de diamante ya veré si las llego a usar obviamente pero bueno igual no olviden dejar su opinión sobre esto que opinan que otra vez sean llantas obviamente son distintas a las que ya han dado pero creo que es la segunda o tercera vez no estoy seguro creo que la segunda vez que dan llantas y pues bueno a gente que le disgusta porque pues por eso llantas otra vez pero bueno pues así es esto ahí en lo que ven las llantas pues les voy diciendo ya saben cómo se consiguen si consigues llegar al ranking de bronce 1 o superior obtendrás las ruedas de bronce recuerden que estos premios se aplican para competitivos y modos extra si llegas a plata 1 o superior obtendrás las ruedas de plata y las inferiores etcétera así con oro, platino y diamante si llegas a campeón 1 obtendrás las ruedas de campeón y todas las inferiores premios de gran campeón gran campeón competitivo tendrás el título de gran campeón de la temporada 9 y todos los premios si llegas a gran campeón en rumble obtendrás el título de campeón RNG de la temporada 9 y todas las llantas si llegas a gran campeón en dropshot obtendrás el título de destructor de piso de la temporada 9 y todas las llantas si llegas a gran campeón en baloncés obtendrás el título de dunkmaster no sé cómo se traduzca o cómo lo vayan a traducir y todas las llantas también las tendrás y si llegas a gran campeón en día nevado obtendrás el título que en inglés se llama blizzard wizard y todas las llantas bueno la temporada 10 también va a tener el mismo reseteo de rankings así ligero que han tenido en las temporadas competitivas previas tendrás que completar 10 partidos de clasificación por lista competitiva para obtener un rank que será similar al ranking más alto que has alcanzado durante esta temporada aún quedan semanas para la temporada 9 así que no olviden jugar para subir de ranking si es que no han conseguido su ranking más alto y bueno pues no olviden estar al pendiente del canal ya que les trae toda la información sobre los retos que traerá el Rocket Pass 3 el nuevo evento que va a haber en febrero y toda la info que salga del juego ¿vale? no olviden dejar su like eso fue todo comenten que les pareció la información y el video y no olviden suscribirse si aún no están suscritos apreciarán muchísimo que lleguemos a 150 sub y más si tienen amigos que les gusta Rocket League pasen ese video para que te informen y pues bueno no olviden seguirme en las redes sociales y pues hasta otro video Rocket y y y y Gracias.